Mi hermano es diferente a mí Mi hermano sé que es mejor que yo Es todo bondad, es todo dulzura Sus ojos se nublan si me ve llorar Mi hermano es diferente a mí Él quisiera seguir jugando como ayer Con aquel caballo de cartón Con aquel castillo de papel Pero yo, yo no sé ya jugar Porque empecé a querer Y el amor me roba su amistad Este amor me aparta la vez Mi hermano da todo por mi bien Mi hermano va siempre junto a mí Y cuando la paz termina en mi vida Quedar se querría y olvidar mi mal Mi hermano, mi hermano, mi hermano Sé, sé que es mejor que yo